¿Cómo lo deja este resultado? No, no, eso ya está más que hablado, lo que afecta es que seguimos teniendo el mejor arbitraje de México, eso es lo de siempre, o sea, estoy pensando muy seriamente en jugar con 10, tengo 4 partidos, 4 partidos me expulsan un jugador, va con la amarilla, o sea, increíble que va con la amarilla para amonestar y en el trayecto lo expulsa, o sea, por el cuarto árbitro. Entonces, digo, son cosas, por allá pega una patada roja, se le da un cuadrado a un jugador, o sea, digo, las cosas de nuestra cancha ahí están y esto es fútbol y normalmente nosotros estamos aquí por gusto, claro que repercibimos un sueldo, pero eso no era lo más importante hoy. ¿Le parece que ellos te ganan con muy poco? Mira, yo jamás juzgo el trabajo de los demás equipos, son 11 jugadores que salen a partir el alma igual que nosotros, yo creo que Indios hizo su trabajo y nada más, o sea, nosotros quisimos, tratamos, cuando estábamos encima del rival nos expulsan un jugador, o sea, digo, el espectáculo sigue acabando. ¿Listo? Gracias. Gracias.